No voy a hacer de cuenta que no exististe Y tú de mí, olvida que un día me diste Ya lo ves, los dos no se equivocan, amor Y es mejor que otros caminos llegas Y que esta despedida sea por el bien de Dios Inventaré algo nuevo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho va a dar Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelven a ver, quiero que sepas que haré Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo Y espacio será siempre eterno a nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no te vuelven a ver, quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin voler Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás La distancia siempre serás La distancia siempre serás Si te pudiera mentir Si te pudiera mentir Te diría que a ti Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Que es tu voz Como este mismo viento Yo que me habla de ti Yo que me habla de ti Cada vez me duele perder Un minuto Aquí sin poder Aquí sin poder Entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras Estas tardes oscuras Quiero oír Oír que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios En ti Pensando si te gustar Pensando si te gustará Pensando si te gustará Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Desde que te gustará Desde que yo no lo represe A mí En ti En ti Gracias por ver el video. 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 Thank you. Gracias. 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 Y ya no puedo seguir Existiendo esa extraña sensación Que me llena la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada y la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentir Y es mejor el vacío Que el olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu misioner Y no vais por ahí Diciendo ser la dueña De mis sentimientos No No vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más Prueba de tu amor A ver, a ver, a ver Ando bien Ando bien Ando bien Ando bien Un abrazo con todo cariño Con muchísimo cariño Para que se sienta A todas las gorditas presentes en esta noche Abrazo a las flaquitas A las grandotas Por acá adelante ve unas altotas A las chaparritas Abrazo a las rubias Sí señor Y a las damitas consentidas mías Las morenitas ¡Voy! Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Y tuve que partir y apenas resistía caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Y morenita yo te estoy En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va A ausencia se siente mal Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo cómo sucedió Y el destino de tus brazos me arrancó Ahora sí A ver un grito con sentimiento Morenita yo te estoy En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va A ausencia se siente mal Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Y yo no entiendo qué A ausencia se siente mal Listo de tus brazos me van a encontrar Y yo no entiendo cómo sucedió No entiendo cómo sucedió Si tienes la soledad me quedaste mal Y yo no entiendo cómo sucedió Y yo no entiendo cómo sucedió Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más solloos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Pero bésame así despacito Tenemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Viene la venia bendita dentro de los ojos divinos ¡Ese grito! Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Pero bésame así despacito Y alargamos el destino Ya las oídame y das Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso polivino Y arriba miña Y arriba miña De mil amores yo me voy Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Ni que me estorbe ni estorbar Ni que me ruegue ni rogar Ha sido mi filosofar En los quereres Ya no me volverás a ver Si te preocupes Si es mi ausencia tu placer Que la disfrutes A mi me encanta con placer Y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón No se discute Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna Para que buscan las flores Si vas a ser feliz feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco Y te agradezco Lo que hemos compartido Yo tengo que corresponder Sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós Y lo tienes Bien merecido Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna Luego la luna Ya no puedo seguir Existiendo esa extraña sensación Que me llena la piel Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos Yo no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos Que me ha robado el cósmico Y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo, y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más ¿Qué más quieres de mí, si he pasado esa prueba de tu amor? No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más No, no me queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, que me queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, que me has robado el corazón, y no me queda nada más Waxифa es el corazón Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi designación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta que nunca te fuiste Que ha sido un viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste Me haré compañía mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada y voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me esconde el sol Que el alma me marchi tú Están hasta allá arriba, a ver, va Ahora sí Están hasta allá arriba, a ver, va Donde tiene la gloria son, que es un gran niño y yo El alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Si así lo quieres, qué le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que aquí en mi Chile se sabe querer Pero llorarás y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te olvidarás Y es lo que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Será tu cárcel Y nunca saldrá Oiga 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 Sin ti me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Se estoy olvidando de esto que hoy venga Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Ahora sí, por favor Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás ¿Dónde anda la alcaldesa que no canta? Mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te estoy olvidando Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Gracias! 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 ¿Vamos a darle un buen adiós Seamos claros ¡Pronto veremos nuestros peores enemigos! Si me quedo aquí contigo Amén. 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 Más fáciles que brindarte mi amor, amor... Por eso viva el amor, viva esta vida que se adorró Viva el amor, viva el amor, viva la lucha de un gran vencedor Que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que haya nuestro rey Viva el amor, viva la gloria Viva la gloria Viva el amor, viva la gloria Viva el amor, viva la gloria Viva la gloria Viva el amor, viva la gloria Viva, viva la gloria Viva, viva la gloria 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 Lloraré con mi error Esto es por su bandera, venga Esto es por Chile, sí señor Lloraré con mi error Los ojos de ellos, quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Lloraré con mi error Los ojos de ellos, quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ay, qué bonito! Ojos negros traiciones Porque me miran así, tan alegres para otros Y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Cada vez que vengo a Chile Se alegra, se alegra, se alegra, y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te amo yo Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡La última, venga! Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y llegaste tú, bajo del amor Me sigue olvidado y en mi alma te adoró Y en tu mirada, esa claridad De tu voz oí, palabras llenas de verdad Luego despertó, mi gran ilusión Me abrí el equipaje, te guardé mi corazón Era aquel amor, que a nadie entregué Porque eras tú, a ti, yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo, más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó, mi gran ilusión Y abrí el equipaje, que guardé mi corazón Que era aquel amor, que a nadie entregué Porque eras tú, a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo, más te amo Porque tú me enseñaste su valor Conforme pase el tiempo, más te amo Que Dios bendiga siempre nuestro amor Conforme pase el tiempo, más te amo Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo, más te amo Conforme pase el tiempo, más te amo Porque tú me enseñaste su valor Conforme pase el tiempo, más te amo 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 La oscuridad, la mentira y la verdad He caído tantas veces, siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida, como luego amanecer Porque Dios me concedió A quien ella usó, no sé cómo amanecer Cuando en mí se iluminó Y ella bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Y ella bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Y ella bonita Siempre te he de amar ose Anything ¡Mamá! ¡Mamá! Tío Espejo, estás de donde están las cosas buenas Que piensa que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Espejo, estás de donde están las cosas buenas Que piensa que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Hermanito, buenas noches A la medida Si pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo En su momento Algún día lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Que es más certera o no triste La desilusión Creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien que lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Por lo bueno y malo que soy No hay un hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa invalible solución Que haría feliz por siempre A tu corazón Tu ser perfecto Será El que nunca a ti Llegará No hay un hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Que perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa invalible solución Te haría feliz por siempre A tu corazón A tu corazón Perfecto será El que nunca a ti Llegará 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 Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Ese corazón tan grande como el mismo sol Que en un día le diera abrigo a mi resistir Y de lo que tanto ni la pena resistía caminar con mi dolor Era que el amor me dejara con mi palco y por mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre El reje que debería llevar pausas que haces siempre va Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes tan soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo que el destino de tus brazos me arrancó ¡Vale! ¡Y arriba Chile! Morenita yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre El reje que debería llevar pausas que haces siempre va Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes tan soledad me estoy muriendo Yo no entiendo que el destino de tus brazos me arrancó ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir ¡Gracias! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Te estoy olvidando, te estoy hoy dejas y que callarás Por la aventura que tú ya verás Será en tu cárcel y nunca saldrá ¡Gracias! 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 Después de hoy No más palabras y más citas ¡Me escondías! Soy lo que doy Y lo que siento, no habrá nada que lo impide Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los espíritus Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré, con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Por favor, no dudes nunca de lo que yo, de veras siempre Me destruirías para siempre, si te vienes Sigue, al amor Que tiene dos, nada más le pagas tú Más en su vida, tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es tranquila, un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por tus brazos ¡Vale! Que tiene dos, nada más le pagas tú Más en su vida, tú serás la última parte Más en su vida, tú serás a la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás por mis canciones No hay un culpable en este triángulo No hay un culpable en este triángulo No más bellezas que acaban pronto Voy a caminar queriendo llegar No soy un viejo que me ha de esperar Busco los brazos ni quien me quiera Soy muy capaz de amar de verdad Volveré a buscar ese amor que quiero Y que no voy a alcanzar para después Pues esta vez lo espero No seré ya jamás El que siempre vive En lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí la vida sigue Sigue Voy a llenarte de mi alegría Quiero decirte que el nuevo día Radiante estás hoy para ti Y que viva el canto Y aquel cariño que nunca acaba Viva el corazón Y el que todo lo da Y el que todo lo da Volveré a buscar Este amor que quiero Y que no voy a alcanzar para después Pues esta vez lo espero No seré ya jamás El que siempre vive En lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí la vida sigue Sigue Volveré a buscar ese amor que quiero Y que no voy a alcanzar para después Pues esta vez lo espero No volveré ¡Vamos! Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Por amanecer Ahora cuenta por aquí Te cambiaste hasta tu forma Te vestí Y alguien Adornas Con tu sueño Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventa a ver Y obliga a alguien que hay Como yo Construye con tus años Y existir Has de ser Lo que a mí me gustó Inventa a ver Y dale como a mí Beso a él A ver Si se te dice A tu palabra Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Ahora ya no me mandes decir Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventa a ver Yo pídale a mí Yo pídale a que llave Como yo Construye con sus años Y existir Hazle sentir Lo que a mí me gustó No me llame Padre como a mí Beso a él A ver Si se te dice Inventa a la que Inventa lo que un día Pudimos ser Inventa lo que un día Pudimos ser Esa canción A todos los que andan Pues no se dice Fracasado Aprendido En el camino del amor Y tal vez Han llegado tarde A descubrir su verdadero Su verdadero amor Entonces es un tema De reflexión Más que de tristeza Ojalá que les guste Este tema Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero poder decirnos que ni un día sin más, que cosas demás, que duro saber que no estás. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina, al ritmo crudo de este bufín de papel. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina, al ritmo crudo de este bufín de papel. Esta es la verdad, nuestro destino, recuerdos, tristeza y soledad. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina, al ritmo crudo de este bufín de papel. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos. Y más soy yo en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso típico. Hoy algo se está amaneciendo. Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento. Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento, como que nos regalaran la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso típico. ¡Feliz! 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 Una vez más, ese rostro, que nunca haya de olvidar. Te dirás, tan sincero, que me has dejado de amar. Discuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre te diré adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto, pero acabó mi encanto y lo perdí. Te diré adiós por ti. Tal vez, no tengo ni forma, de lo que quiero decir. Te diré adiós por ti. Más, te quito tu tiempo, te puedes ir, tal vez. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre te diré adiós por ti. Es el corazón que me dio tanto, pero amabó mi encanto y lo perdí. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre te diré adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto, pero acabó mi encanto y lo perdí. Te diré adiós por ti. La gente que está en Suecia Si vas para Chile Te ruego que pases por donde vive mi amada Es una casita Chiquita y muy linda Está en las faldas de un cerro enclavada La adorna en las parras Y cruza un estero Al frente hay un sauce que llora y que llora Porque yo la quiero Si vas para Chile Pero en el coviajero Le digas a él Que de amor me devuelo 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 Al abrigo cuando es voracero ¡Vale! ¡Vale! Aplausos por favor Le adorna en las parras Y cruza un estero Al frente hay un sauce que llora y que llora Porque de amor me devuelo Porque yo la quiero ¡Muchas gracias hermanito! ¡Gracias! 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 Aplausos por favor Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi recepión Sé que tú me amaste Si no tienes que vivir Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta En un camino Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, que la vida me pueda despedir. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde se me ha escondido el sol? 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 ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Buscaré a mi modo por ti Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde se hará De mi mar? Dónde se me escondió el sol Que me hiciera de mi marrino Llega el álmame Llega el álmame Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.